Que lleguen todas las raciones que tengan que llegar, que yo me quiero poner la vacuna ya. La soportamos, por supuesto. Ahí que nos vamos, Pino Franqueado, el pueblo de nuestra querida Conchi, la enramar. Aquí la enviamos un beso, a ver si hablo castellano. Fíjense, localizamos Pino Franqueado al norte, que nos vamos y vamos a hablar de miel, porque allí son muchísimos los que trabajan en la apicultura. Y Sara Barroso, tú estás mano a la miel. Qué bonito eso. Hoy que me dan ganas de inmitir la mano para dentro del bidón, Paco. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Extremadura. Y es que no es que lo diga yo, es que está testificado, está comprobado que la mejor miel que existe es la extremeña. Y la tenemos en las urdes. Pero, Juventino, muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo se invierte ya? Para que nosotros digamos que esta miel es la mejor, hay que demostrarlo. Exactamente, no basta con decir que la miel es buena. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que soy juventino, pero ante la autoridad tengo que demostrarlo con mi DNI. ¿Con tu DNI? Mis presupuestos igual. Para demostrar que una miel es buena, pues eso lleva unos controles de calidad, unas analíticas previas, un proceso acorde con un producto alimentario y un buen hacer, y un buen hacer, simplemente. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer esta tarde. ¡Madre mía! Exactamente. Ahora estamos viendo a Javier, que está derramando miel llegada del campo, que lo ha traído ahora una familia de apicultores. Exactamente. No es ni más ni menos que la miel que traen los apicultores, es volcarla aquí en esta bañera. ¿Cuántos kilos han podido caer ahora mismo? Ahora 300 kilos. Sí, algo más de 300 kilos, 310, 314, bueno, 300 kilos. Pero la capacidad que tiene esta bañera que estamos viendo... Es unos 2.000 kilos. Unos 2.000 kilos. ¡Madre mía! ¿Qué función tiene esta bañera? Porque aquí lo que hacemos es homogeneizar esa... Ni más ni menos. La miel que traen los apicultores, que cumple las mismas características, se hace un lote grande para enviar al cliente. No vas a andar apicultura-apicultores, sino se hace un lote grande, un lote de un camión, vamos, un trailer. Esto sí, cuando llega del campo, importantísimo, esto es como el que va al médico, cuando llega la miel aquí a la cooperativa, a Piurde, tiene que hacerse una analítica. Muy bien. Y nosotros vamos a conocer cómo se hace esa analítica gracias a Fátima, que nos ha mandado este vídeo. Lo vemos. A ver. Aquí realizamos análisis rutinarios sencillos para cada bidón, como pueden ser la conductividad y el color que nosotros usamos para clasificar las mieles. Y también preparamos muestras representativas para analizar otro tipo de parámetros que requieren un instrumental más complejo para los que usamos laboratorios externos acreditados, como por ejemplo, para el control de antibióticos o pesticidas a cada uno de nuestros proveedores de miel. Ya hemos conocido cómo hacemos esa analítica. Fíjate, vamos a volcar incluso otro de estos bidones de 300 kilos. Madre mía. Cuando ya lo tenemos aquí en la bañera, ¿dónde va? Una vez está en la bañera, pasa aquí a los tanques de maduración, donde tiene que estar como mínimo 48 horas, y después se hace el testaje automático, el etiquetado del lote. Sí, su propio nombre lo indica de maduración. Exactamente, porque la miel necesita estar su tiempo, como todas las cosas. Piensa que es un producto muy viscoso y necesita tiempo. Aquí hemos mezclado ya, ya ha pasado esas 48 horas, lo veis ahí, lo veis en casa. La miel, eso sí, de diferentes apicultores, pero del mismo tipo. Exactamente, no sé, tiene que ser, aunque sea de diferentes apicultores, tiene que ser del mismo tipo. Claro. Fíjate, aquí lo estamos viendo, miel de bosque homogeneizada, eso es, o sea, aquí toda la miel que sale en estos bidones, se distribuyen ya directamente. Lo importante de esto es que al hacer un lote grande, que ahorras mucho dinero, porque lo que hay que tener en cuenta es que los clientes que tenemos nosotros nos piden muchos parámetros de la miel, y eso vale un dineral, es un dineral. ¿Parámetros como, por ejemplo? Pues barroacidas, HMF, pesticidas, bueno, en general una batería de todo lo que puede contener, incluso organismos modificados genéticamente, o sea, un MG. Es decir, que lo que nos comamos es bueno, en resumidas cuentas. Aquí estamos, aquí estamos. Y si decimos que es bueno, que lo comprobemos que así sea. Aquí estamos jugando en primera división, aquí no valen errores, así de claro. Y en esa primera división, el principal fuerte de compradores que tenemos de miel, nos vamos hasta incluso los Emiratos Árabes. Básicamente, el mercado de esta miel oscura de bosque es Alemania, y Centro Europa, básicamente es Alemania, porque es muy apreciada de siempre. Y es un mercado que tiene valor adquisitivo y puede pagar los precios, porque esta miel vale un poquito más. Bueno, pues miel ya preparadísima de esta cooperativa de apiurde, lista para mandar a Alemania, a donde quieras, ya sabéis, la mejor miel y comprobada. Me ha gustado lo que ha dicho, aquí se juega en primera división, no se admiten errores.